qué tal amigos aquí estamos en un nuevo vídeo más aquí en este vídeo les traigo el tutorial de la canción de la antigüita de calibre 50 esta versión es un poco más como para pura banda aquí les voy a dejar que bandas lo tocan así parecido al arreglo que les voy a dejar para que le escuchen y ahí para que tengan una guía de cómo vamos a hacer los adornos vamos a comenzar con la segunda cuerda bueno pues para antes de comenzar más para recordarles el tono es el tono de la bemol llevamos si bemol mi bemol la bemol y re bemol ahí para que no se vaya a pasar eso pues vamos a comenzar bueno amigos esto es la entrada en la segunda cuerda empezamos de do 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 si do ahí me metemos un si bemol para tronar el do ahí do si do la do la do la sol metemos sol bemol la do la do la sol re sol la sol aquí también nos quedamos en sol bemol sol la sol fa fa re sol la sol fa fa re vamos a hacerlo despacio y para que puedan entenderlo mejor esas serían las notas en la entrada de tromones vamos con lo que es la parte fuerte ahí la lor no es así en la segunda cuerda empezamos de mi mi la fa mi la fa mi mi re mi fa mi re mi serían las notas ahí nomás que la figura es un poco más rápida mi la fa mi la fa mi mi re mi fa mi re mi re mi bueno ahí hacen el cierre con trombones lo re mi mi fa mi y esas serían las notas en la segunda cuerda vamos con el primer adornito ese adorno no viene tampoco en la canción de calidad de 50 es un adorno de que es el acordeón pero lo vamos a hacer con trombones ahora ese sería el adorno ahí empezamos con mi mi re re metemos un re natural y quedamos a re bemol mi re re ahí escuchen la canción para que sepan dónde dónde va ahí si puedo les dejo un cachito aquí desde donde sepan que el adorno hay para que la escuche como quiera escuchen la canción para que para que hagan bien los adornos vamos con el siguiente adorno ese sería el siguiente adorno empezamos de fa fa mi fa la sol fa esas serían las notas ahí en ese adorno bueno este adorno es un iso no hay para que para que tengan en cuenta eso también vamos con el siguiente adorno bueno amigos en el siguiente adorno en la canción de calibre 50 nada más hacemos esto pero vamos a hacer una pequeña preparación que se la corrió para caer a esa nota que sería así ahí empezamos de mi mi re mi re do si 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 y ahí pegamos otro adorno que es así ahí las notas son fa 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 si la fa 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 si la esas serían las notas ahí en ese adorno ese adorno si viene en la versión de calibre 50 con la banda creo que es el único que trae para que ahí lo escuchen ese si viene como viene en la canción vamos con el siguiente adorno vamos con el siguiente adorno ese adorno también es unísono sería así y hay así files ah así la nota son fa mi fa si las sol fa así será el adorno ahí escuchan la canción para que dime el fraseo vamos con el siguiente adorno ese adorno lo lo hace el acordeón aquí les voy a dejar el cachito de del video, donde lo hacen los trombones para que escuchen bien para que escuchen donde cae ese adorno sería así así sería el adorno empezamos de mi mi, re, mi, re, do, si la, si, la metemos una natural la, si, la, la, re, fa do, mi, la esas serían las notas ahí, vamos a hacerlo despacio esas serían las notas ahí bueno amigos, pues ya serían todos los adornos de aquí volvemos a repetir otra vez ya no hacemos el cierre que hicimos hace rato ya se va directo a la voz y pues volvemos a repetir los mismos adornos ahí escuchan la canción para que vean donde repetimos y ahí pues vamos para el final que sería así eso sería el final empezamos de do do, mi, sol, la, la, fa, mi do, mi, sol, la, la, fa, mi do, mi, la, sol, si mi, do, si, la, sol, fa, mi la, si, do, re, re contemos un re bemol y un re natural la, si, do, re, re, mi ya se acaba la canción vamos a hacerlo despacio do, mi, sol, la, la, fa, mi do, mi, la, sol, si do, mi, do, si, la, sol, fa, mi la, si, do, re, re, mi esas serían las notas ahí en la segunda cuerda espero que me hayan entendido que les haya gustado el tutorial pues ya saben que si les gustó pues pueden darle like al video ahí y compartirlo pues si alguien lo lo necesita pues ya saben que pueden comentar hay cualquier otra canción que gusten y pues ahí la voy escuchando hay unos que no me sé por eso comentar un poco más en sacar las canciones pero tratamos de echarle todas las ganas para que se hagan bien los videos saludos